Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero, estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urias y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast. La forma cool de escuchar a tus finanzas personales. ¡Comenzamos! Mis queridísimos, queridísimas, culturicuates, culturicuates, bienvenidos a una transmisión más de nuestro podcast Cultura Financiera, el podcast que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor. Por supuesto, también van a tener la versión en video en nuestro canal de YouTube y como siempre, pues esto se difunde a través de todas nuestras redes sociales. Vamos a hablar de un tema sumamente útil e interesante y que además causa un montón de dudas, que es el tema fiscal, los impuestos, el terrorífico SAT y todo lo que hay alrededor de este tema, que es pagar impuestos. Un montón de preguntas, que si soy asalariado, que si soy independiente, que si que si se puede declarar, que si que no, que por qué no me regresaron la declaración del año pasado, etcétera, etcétera, que sigo esperando, que no pude entrar al portal, que qué diantres es el buzón tributario, que es la e-firma y muchas cosas más. Hace unos días lanzamos un post en Facebook y en Instagram para preguntarles cuáles eran las dudas más frecuentes o las principales preguntas que tenían respecto a este tema y encontramos un montón, no, 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 nada de preguntas. Tendríamos que hacer un maratón así de 24 horas de temas fiscales para poder responderlas todas y quizá ni así nos alcanzaría el tiempo, pero pues estuvimos revisando todos sus comentarios y sacamos, y de eso hablaremos el día de hoy, de las 16 dudas más frecuentes en temas de impuestos y en temas relacionados al mundo fiscal, ese mundo tan poco querido, pero tristemente e inevitablemente necesario en la vida de todos los que ya estamos activamente, económicamente activos. Así que para eso, yo siempre se los comento, no soy especialista en temas fiscales, necesitaría prácticamente pues dedicarme a hacer un sitio que se llamara Cultura Fiscalera si quisiera hablar de esto, porque la neta es que es todo un universo que necesita muchísimo conocimiento, dedicación y no, no pudiera yo estarles diciendo, dándoles consejos fiscales, sería muy irresponsable de mi parte, pero el día de hoy vamos a platicar con quien sí puede hacerlo y que son especialistas en el tema, ya están por acá con nosotros, que son Silvia Lozano y Abraham Delgado de TaxFi, es una plataforma, es una empresa que se dedica a todos estos temas que tienen que ver con asuntos fiscales y muchas otras cosas que ahorita también, antes de despedirnos, vamos a platicarles todo lo que pudieran ustedes encontrar dentro de TaxFi y que están, por cierto, síganlos en sus redes sociales, están en Instagram, están en TikTok, en donde van a encontrar así en capsulitas de 60 segundos información que les puede cambiar la vida en cuanto a su vida fiscal y sus pagos de impuestos y todo lo demás se refiere. Silvia, Abraham, bienvenidos a Cultura Financiera, el podcast. Hola Daniel, muchas gracias. Hola Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Oigan, pues, así rapidísimo, si nos cuentan precisamente qué es lo que hacen en TaxFi y qué es lo que se han encontrado desde ahora que iniciaron su presencia en redes sociales con este tema que además no es tan frecuente encontrarlo. Habemos, afortunadamente, varias personas y ya hay varias plataformas que nos dedicamos a hablar de finanzas personales. Aún así, sigue siendo insuficiente, ojalá que hubiéramos más. Pero en la parte de temas fiscales no es algo todavía tan común encontrarnos con redes sociales o perfiles en redes que hablen de estos temas que se han encontrado en su experiencia y así también qué es lo que podemos ver dentro de TaxFi. Híjole, pues, la verdad, de todo un poco. Nosotros también al principio dijimos, ¿cómo empezamos? No tenemos una referencia. Igual sí hay varia gente que habla un poquito más de temas, más así financieros, pero como tal fiscales sí estaba como muy poco explorado. Entonces, bueno, empezamos y nos hemos topado con todo tipo de preguntas, unas súper válidas, unas no tanto, porque mucha gente también busca, no sé, temas de ¡Ay, y cómo no puedo pagar impuestos! ¿Y cómo me ayudas a evadir al fisco? No, pues, no se trata de eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, de todo un poco. En mi experiencia, por lo menos, este, que la verdad empezamos más que nada ahí por TikTok, pues, igual, ese tipo de preguntas, pero también otras muy, muy válidas que se repiten también demasiado, como mucha gente tiene las mismas dudas que, no sé, que soy asalariado, que no sé cuándo presentarme anual, que soy RIS, si me conviene RIS, persona física, todo este tipo de cosas. Este, y la verdad, sí, sí hemos sentido que hemos aportado nuestro granito de arena, pues, en nuestras posibilidades. Perfecto. Y, y Abraham también, que, que, pues, prácticamente, pues, tu, tu vida está dedicada a, a, a este tema, ¿por qué es tan, tan importante? Pues, que todos tengamos en orden nuestra situación fiscal, y, y de aquí vamos a partir ya para irnos a las preguntas, porque les decía, ahora, ahora sí que busquen su silla, por favor, más cómoda, porque este episodio va a estar larguito, pero lo amerita, cada minuto lo va a ameritar. Pero antes de ya irnos de lleno a estas, a estas preguntas, pregunta por pregunta, ¿por qué, por qué sí es tan, tan relevante, que todos sepamos muy bien, al menos en lo que a nosotros nos corresponde, cómo están los temas fiscales? ¿Por qué tendríamos que conocerlos, incluso en el caso de quienes trabajan en, en una nómina, y prácticamente, o pareciera, pues, que tienen ahí todo resuelto? Así es, pues, mira, es muy importante, debido a que, pues, prácticamente todos estamos en este juego, somos mexicanos, somos contribuyentes, lo, lo, veamos o no, al final del día siempre estamos pagando impuestos, ya sea que vayas y compres tu comida, pagas un impuesto, si estás en sueldos y salarios, tienes unas opciones que te pueden servir, no se diga si realices alguna actividad económica, este, que estés en rentas, que estés trabajando mediante plataformas, todos los mexicanos que estén realizando estas actividades, estamos obligados a contribuir, entonces, tenemos unas ciertas obligaciones que hay que ver, hay que cumplirlas, y si, prácticamente, si no estamos, o con un poquito de conocimiento, de nociones de qué estás haciendo, pues, te puede meter en un problema. Pues, así creen ustedes que, ay, que qué grato es este, este, este mundo, pues, no, o sea, no, no, no lo hace uno por gusto necesariamente, pues, lo haces porque tiene que ser, y en la medida de que lo sepamos hacer de la mejor forma, nos vamos a ahorrar tiempo, nos vamos a ahorrar corajes, y nos vamos a evitar muchos problemas, porque también el no hacerlo, el evitar, ignorar esta situación, que tenemos que conocerla y controlarla, pues, nos puede ayudar bastante, y nos puede perjudicar mucho el no estar bien informados, y por eso, el episodio de el día de hoy. Oigan, y si les parece bien, vámonos con la pregunta número uno, que es precisamente, y hablábamos ahorita de quien está en un esquema, que está en una nómina, que tiene un salario fijo, que está, pues, trabajando como empleado. ¿Qué pasa en el esquema de asalariado? ¿Quiénes sí están obligados a hacer declaración, y quiénes no? Sí, bueno, mira, por regla general, lo que la ley establece es que las personas que estén en el régimen de suelos y salarios, o sea, los que estén en una nómina, en una empresa, etc., no están obligados a presentar su anual, pero esa es la regla general, como en todo, hay excepciones. Las excepciones son súper puntuales, la verdad es que no mucha gente cumple con, o sea, no mucha gente cae en este supuesto, pero pues los que sí, a veces ni se enteran, y tienen que presentar anual, y ni se enteran, y bueno, aquí es donde empiezan todos los problemas. Te digo, por regla general, no se presenta, pero estos supuestos que sí tienen que presentarlas son muy específicos. Entonces, si sobrepasas los 400 mil pesos en el año de ingresos por sueldos y salarios, o sea, que tu sueldo sea mayor a esa cantidad en un año, si tienes dos o más patrones en un ejercicio, o sea, en un año también, si tienes, por ejemplo, si trabajas en dos empresas, tienes dos patrones, ¿no? Prácticamente, cuando tienes dos tipos de actividades y dices, oye, sabes que estoy asalariado y también tengo ingresos porque estoy rentando, ando en alguna plataforma, en un Uber, Didi, Airbnb, etcétera, también como ya tengo dos actividades, estoy obligado a presentarlo, ¿no? La otra es cuando quieras hacerlo. ¿Por qué cuando quieres hacerlo? Porque puedes tener gastos que son deducciones y, oye, tengo un saldo a favor, me conviene presentarlo, estoy pagando mi casa, estoy pagando los intereses por el crédito hipotecario, por lo que estoy pagando, oye, eso me genera un saldo a favor, oye, me conviene, no estoy obligado a presentarla, pero sí me conviene hacerlo. Así es, uno de los supuestos es, a ver, tú decirle al patrón, oye, ¿sabes qué? He tenido estos gastos que para mí son deducibles, sí voy a presentar mi anual, ¿no? Entonces ya el patrón dice, muy bien, la presentas y punto. Este, también otro supuesto es cuando trabajas en algún organismo internacional que no está obligado a retenerte los impuestos, porque, a ver, aquí hay que partir de la premisa de que tú no tienes la, como la obligación de presentar impuestos, diré, de declarar tus impuestos en una empresa, porque las retenciones te las hace el patrón, ¿no? Entonces, pues este es el supuesto que no aplicaría, que si trabajas en un organismo internacional, que no te retiene impuestos, si estás obligado a presentar tu anual. De acuerdo. Y estos 400 mil pesos de los que hablamos, es sobre el ingreso bruto, digamos, ya es, es justamente antes de todas las deducciones y todo, es, ese es el ingreso en el que nos tenemos que fijar. Es correcto. Así es. Muy bien. También igual, si dejaron de trabajar en la empresa antes del 31 de diciembre, de, pues, el año no que corresponda, ahí también tendrías que hacer tu declaración anual, porque, en teoría, como quien dice, no te terminaron de retener los impuestos de ese ejercicio. De acuerdo. Vámonos a la pregunta número dos. ¿Cuáles son los asuntos fiscales? Así que dijeran ustedes, así como tener un botiquín de primeros auxilios en tu casa, ¿cuál sería tu botiquín de asuntos fiscales que sí o sí deberías de conocer? Lo pregunto porque, por ejemplo, 2020 lo vimos muchísimo más, incluso yo creo que en cualquier otro año, es más, para mí, en mi corta memoria, es la primera vez que lo vi con tanta frecuencia, que es esto del buzón tributario, por ejemplo. ¿Cuáles serían, decíamos, independientemente, si esté yo obligado o no esté obligado, cualquiera que sea mi actividad, una o dos actividades, asalariado, independiente, estas cosas que, de forma general, todo mundo deberíamos de tenerlas en regla para cuando se ofrezca? Claro. Mira, primero sería revisar cuál es tu actividad, qué es lo que tú realizas, qué es lo que haces. Oye, yo tengo ingresos por renta, yo tengo ingresos porque soy honorario, soy freelancer, vendo productos, soy asalariado, etcétera. Entonces, lo primero que debes de hacer es revisar con qué actividad estás dado de alta en el SAT. ¿Sí? Decir, oye, ok, sí tengo la actividad correcta. Claro que ahí para estar claros, porque muchas veces la gente dice, no, es que yo estaba por sueldos y salarios y ahorita ya se dedican a importar productos de China y los están comercializando y no, ya no tiene una congruencia, no de acuerdo a lo que esté en el SAT. Después ver, ok, ya tengo mi actividad, oye, qué régimen fiscal estoy, qué soy, una persona, sigo siendo asalariado, estoy por honorarios, tengo que estar en arrendamiento, ahora con el nuevo de plataformas digitales, que es el más reciente, ¿sí? Que muchas veces dicen, no, es que tengo mi puesto, vendo comida, y soy RIF, ¿no? Si ya vendes mediante una plataforma, tienes que estar en este otro régimen, que es plataforma digital. Entonces, otro punto es ese, ver en qué régimen fiscal estás. Después, ya sé qué hago, ya sé en qué régimen estoy, ¿a qué estoy obligado? Si tú entras en la página del SAT, con tu identificación, con tus claves, puedes ver, oye, aquí estoy obligado, ¿tengo que presentar ICR? ¿tengo que presentar IVA? ¿tengo que presentar alguna informativa o algo adicional? Tengo que presentar, es más, inclusive, oye, tengo que presentarme anual, ahí te dices y estás obligado a presentar tu declaración anual, eso te ayuda bastante, ¿sí? Y luego ahora sí dices, bueno, oye, la FIEL, ¿qué es la FIEL? Oye, la FIEL, la FIEL son los archivitos, que eso la gente dice, no, oye, es que la FIEL, tengo aquí unos archivos que me dieron, siempre son dos, uno que es un certificado, punto ser de certificado, y un punto ki de llave, ¿no? Siempre son esos dos archivitos que tienes que tener a la mano, obviamente con su password correspondiente, ¿sí? Con la FIEL tú puedes firmar prácticamente, de manera electrónica, cualquier documento, cualquier aviso que te dé el SAT, tú, que ahorita tocamos el tema, pero cuando te llega el buzón tributario, ah, me llegó una notificación, entras, y con la FIEL se queda por asentado que estás firmando, ah, ya lo viste, ¿no? porque muchas veces te dicen, ay, tiene cinco días, quince días, veinte días para contestar algo, el hecho de que lo hayas visto con tu firma electrónica, ya dices, oye, ya, ya, ya lo viste, no es oficial. Sí, te das por notificado, por así decirlo. La FIEL tiene una duración de cuatro años, porque muchas veces la gente, ah, lo saqué y ahí está, y de repente no se han hecho su, no le han puesto atención y ching, ya venció. Y la FIEL ahorita. No se pudo meter. Sí. Y de hecho en la propia FIEL tiene una fecha, en esa fecha es cuando la sacaste, entonces ahí más o menos te puedes dar una idea de cuándo, porque dicen, es que no sé por qué me venció, no me acuerdo ni cuándo la saqué, etcétera, no todo esto. Entonces, bueno, pues ahí viene ese dato, ¿no? Igual para que sepan. Y si no se ha vencido, que eso también muchas personas lo preguntan, la puedes renovar vía electrónica, no tienes que ir al SAT, que eso es bien importante, la puedes renovar. Si ya se te venció, ya es un tema, así que hay que hacer un procedimiento adicional, pero si no se te ha vencido, la puedes renovar de una manera muy fácil. Muy bien. Otro punto, buzón tributario. Tan, 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 sí o sí, el buzón tributario, ¿qué es? Prácticamente es un correo electrónico que tienes con el SAT, ¿sí? Es el medio mediante el cual el SAT te va a estar avisando cualquier cosa de entrada. Para 2021, sí le están pidiendo a las personas físicas que tienes que tener al menos dos medios de contacto. Un teléfono, un celular que esté actualizado y un correo electrónico también actualizado. Eso sí es obligatorio, tener al menos esos dos medios. Antes no era obligatorio que, por ejemplo, los RIF, estuvieran, tuvieran habilitado su buzón. En este año ya, sí es obligatorio, tanto para RIF, como para plataformas digitales. Perfecto. Sí, y ahorita, ahorita vamos a entrar así rapidísimo en esto, en la parte de RIF y en plataformas digitales, porque además es bastante reciente, y como decían, pues ya tiene ahí sus obligaciones y todo, y va a estar esa mezcla entre si que soy RIF o que soy plataforma digital o qué. Ahorita lo vamos a platicar también, porque sí es importante. Y decíamos ahorita el buzón tributario, entonces, pues sí es algo que sí o sí todo el mundo debe de tener. Así es. Sí, porque, digo, cualquier notificación, cualquier aviso, obviamente tú al dar estos medios de contacto, el SAT te manda un mensajito, ¿no? Oye, tienes un mensaje, o te llega tu correo, no sé, donde la plataforma, donde lo tengas, oye, tienes un mensaje en el buzón tributario, ve a revisarlo, ¿sí? Y muchas veces, si tú no tienes tu firma electrónica, la FIA y la E-FIRMA vigente, no lo vas a poder ver, ¿sí? Entonces, sí es la importancia de decir, oye, tengo mi firma, sé que está vigente, oye, si ya sé que ya va a vencer, déjamela renuevo, por si me llega algún tipo de notificación, algún mensaje, lo pueda revisar sin ningún problema. Sí, si te llega una notificación y tú no la abres, como quieras se da por, o sea, se abrió solito, ¿no? Si tú no la abres en tantos días, como quieras te das por notificado, ¿la hayas tú abierto con tu E-FIRMA o no? Entonces, pues es conveniente que la tengas, porque igual como quiera vas a estar notificado. Independientemente de que yo esté obligado o no a declarar, a declarar impuestos o a declarar mis ingresos, decíamos ahorita en el supuesto de que yo perciba abajo de 400 mil pesos anuales en el esquema de asalariado, en donde no estaría yo obligado, más bien sería por si quiero o no, pero ustedes sugerirían que aún así todo mundo debe de tramitar su firma electrónica, ¿está fiel? Yo te recomendaría que sí. ¿Por qué? Porque ya la vas a tener. Digo, al final del día, eso de que, híjole, si voy o no voy, no voy a estar en el ojo del SAT. Todos estamos en el ojo de la autoridad siempre. Entonces, ya con el hecho de tener una cuenta bancaria, de estar trabajando, casi, casi por tener 18 años, ya tienes un RFC, ¿sí? Entonces, todos los movimientos te los pueden fiscalizar y te facilita muchísimo las cosas, algún trámite, una notificación. Tener ya tu firma electrónica te facilita la vida para cualquier tema con el SAT. No te va a generar ninguna obligación adicional y que digas, híjole, me voy a escapar del SAT porque no la tengo. La verdad es que no. Entonces, creo que ahorita ya es mejor tenerla. Exacto. Mucha gente piensa que por el simple hecho de sacar tu firma, ya estás obligado a hacer tus declaraciones, a pagar impuestos cuando a veces todavía ni tienen ingresos. Por ejemplo, ahorita, muchas escuelas, bueno, universidades, te están pidiendo que, por ejemplo, tengas tu firma para que te den tu título profesional. Entonces, dicen, no, ¿qué hago? No sé si sacarme firma porque después voy a tener que presentar mis declaraciones, voy a tener que pagar impuestos, pero espérate, todavía ni tienes trabajo, o sea, tranquilo, es para otros trámites. Realmente, la de firma sí se utiliza muchísimo para temas, pues, fiscales, ¿no? Del SAT, que presentar tonal y todo este tipo de cosas, pero también se utiliza para otras cosas. O sea, el SAT no es la única dependencia del gobierno, por así decirlo, que te la pide para tramitar, pues, cosas. En realidad, tu firma, tu firma es como tu firma, se autógrafa, no más que electrónica. Sí, de hecho, digo, para temas, por ejemplo, incluso hasta para el registro de una marca, se te va a pedir tu firma electrónica. Sí, para la marca te pide tu firma o tu curso, pero sí es muy importante tener tu firma. Sí, o si quieres, también en plataformas de inversión, incrementar el monto o subir de nivel tu cuenta, por ejemplo, tu tipo de cuenta, en algunos casos vas a requerir también de la firma electrónica. en el caso, por ejemplo, de CETES Directo, que ahorita más adelante veremos ahí un cachito también de los impuestos en este tipo de inversiones. Sí, si quieres invertir a partir de montos y ahorita ustedes corríjanme, por ahí de entre los 15, 16 mil pesos, ya necesitas ingresar tu firma electrónica para que entonces ya la cuenta que tienes, digamos que, cambie de nivel. Ahora, vámonos, si les parece bien con la pregunta número 3, que es algo que nos hacen muchísimo, nos llega bien, bien, bien seguido, ¿qué sí se puede hacer deducible como asalariado y cómo le hago? ¿Qué cosas serían como estos puntos clave que debo de considerar para que mis deducciones sí sean efectivas? Sí, mira, ¿cómo has salariado? Hay una lista de deducciones que se llaman deducciones personales, que es la que tienen que tomar en cuenta este tipo de personas físicas que están en el régimen de sueldos y salarios, que son, digo, por poner, hay un mundo de ejemplos, pero por ponerte algunos, todas las citas que tengas tú, por ejemplo, del dentista, del psicólogo, del nutriólogo, del psiquiatra, honorarios médicos, prótesis, estudios clínicos, hay un mundo de verdad de cosas y eso es en el ámbito de salud, por ejemplo, en educación, las colegiaturas de tus hijos, que por cierto, hay topes, ¿no? Mira, preescolar son 14,200 pesos por año, primaria 12,900, secundaria 19,900, técnico 17,100 y bachillerato 24,500 por año. Así es, entonces, pues por ese lado también, ¿no? De la parte de la educación, pero hay también otros, otros, pues otros aspectos que se, no sé, gastos funerarios también se pueden, los intereses de la casa que estés pagando, todo este tipo de cosas que sean inherentes al contribuyente, a su salud, a su integridad o de sus familiares, que es la esposa, los hijos, los papás, etcétera. Muy bien. ¿Y qué detalles tengo que cuidar? Les decía, para que estas deducciones, pues sí, sí se cumplan, ¿no? Por ejemplo, en la parte de deducciones médicas que quizá vaya a ser pues como de las mayores oportunidades que tenga en algún momento de poder hacer deducible algo, ¿puedo deducir desde la cuenta de la farmacia si me fui a comprar algo para las dos o es nada más en cirugías o cómo sería? Y también importante, ¿pago en efectivo hasta cuánto pago con tarjeta? Porque a veces también en esos pequeños detalles es donde podemos dudarle y a lo mejor terminas diciendo, no, ¿sabes qué? Pues esto está bien difícil, mejor ni le busco. Mira, fíjate, en el caso de, por ejemplo, de los órganos médicos, solamente son deducibles, obviamente si te los presta una persona que tiene un título profesional, ¿sí? Ya ves que viene también ahí en el comprobante. Este, mencionabas medicamentos, los medicamentos, si tú compras medicamento en una farmacia así solo, no es deducible, solamente son deducibles los medicamentos cuando tú los compras en un hospital y vienen dentro de la factura del hospital, ah, y estuve, estuve una persona hospitalizada, tuvo tantos días, medicamento tal, 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 ok, ese CFDI, esa factura, sí es deducible, si tú no vas a una farmacia y compraste como dice, el jarabe de la toda, las pastillas, eso no, no te lo va a permitir la autoridad, te va a parecer ahí que está, pero si tú metes una devolución te la va a rechazar por ese tipo de motivo. el otro punto es, los montos, siempre que sea un gasto arriba de 2 mil pesos por lo general, es donde te marcan de que hazlo con tarjeta, sí, hazlo con tarjeta propia porque el asunto es que te salga en tu, en tu, en tu cuenta bancaria, sí, en tu estado de cuenta y bueno, en el caso exclusivamente, eso es para en general, no, en el caso de estas deducciones de, por el tema de salud, si es bien importante, tú puedes hacer un gasto de manera personal o lo puedes hacer para tu cónyuge o tus padres o tus abuelos, tus hijos, tus nietos, o sea, todo lo que es línea recta, sí se puede, cuando es este, digamos, horizontal de que el hermano y el primo ahí no te van a dejar, solamente cuando vayan en línea recta, prácticamente eso es lo que hay que cuidar. Muy bien, y en, y en este sentido decíamos, o sea, pues sí, de 2 mil pesos para abajo los gastos que haya pudieran ser en efectivo y si se pueden deducir y creo que existe igual para aclararlo también para quienes nos escuchan, la parte de gasolina esa ya sí o sí tiene que ser pago con tarjeta, ¿es correcto? Es correcto, siempre la gasolina háganla con tarjeta para que no vayas a tener nunca ningún, ningún tema, eso es, digo, eso es lo ideal, eso es lo ideal porque a lo mejor por ahí el RIF pudiera tener alguna facilidad, pero yo les diría no batalles, vas a la gasolina, págalo con tarjeta para que lo puedas hacer deducible, obviamente estando en el régimen correcto, por ejemplo, un asalariado no puede deducir combustible. Y aquí en la parte, por ejemplo, quienes tienen vales de despensa que pueden hacer su super u otro tipo de gastos con estas tarjetas, de ahí también, o sea, yo puedo pedir mi factura del pago que hice con los vales, ¿funciona, digamos, igual que una tarjeta de débito? Sí, mira, al final del día es una forma adicional de pago, lo importante es, prácticamente la autoridad lo que te dice es, si tú lo estás pagando con efectivo y es mayor a 2,000, ahí es donde no va a entrar, ¿sí? Realmente lo importante va a ser que estás comprando, por ejemplo, imagínate tú con esos vales, tienes que comprar, la premisa básica es gastos que sean estrictamente indispensables para tu actividad económica, para tu negocio. Si vas y compras, no sé, cerveza, que la cena, no va a ser independientemente de la forma de pago, sino que tiene que ser un gasto que esté relacionado con tu actividad económica. A menos que tengas un bar, por ejemplo. Ah, claro. No, nos ha tocado ver, por ejemplo, freelancers, así que dicen, oye, es que yo hago, yo elaboro sets de filmación y pues compro maniquí, ropa interior, cigarros, etcétera, 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 pues ahí sí entra, ¿no? De acuerdo. Sobre esta parte, entonces, decíamos, justamente, hay que revisar y tener muy claro, existe toda esta información, digamos, ¿cuál sería como la ruta rápida para encontrarla? ¿Desde qué se puede deducir? ¿Cuál es el camino, digamos así, la ruta ya trazada para llegar y encontrar toda esa información dentro de la página del SAT? Mira, lo más rápido es literal, ahora sí que lo puedes googlear o ponerle, mira, dentro de la página del SAT, en inicio, tiene una parte que son consultas y orientación y ahí viene, conoce las deducciones personales o no batalles, en Google, deducciones personales a la primera página que te va a salir, ahí te pone ya como que un listadito de todo esto que estuvimos platicando ahorita para que lo tengan ahí a la mano. Sí, viene un listado desglosado y ya si te quieres ir muy técnico, pues en la ley del ISR ahí también vienen absolutamente todos desglosadas, me parece, si no me equivoco, el artículo 151. De acuerdo. Ahora bien, vamos con la siguiente pregunta que tiene que ver con el tema de qué pasa si un amigo o familiar me transfiere una lana que yo se la presté o digo, pensando entre familia, igual si es un regalo de dinero, puede ser, entre amigos, no creo, si alguien da esos regalos, sea mi amigo, por favor. Pero, ¿qué pasa en este tipo de transferencias bancarias o de depósitos que me pueden hacer y que se dan entre particulares? ¿Qué sucede? ¿Yo tengo que declarar ese dinero y cómo le hago incluso para declararlo? O sea, ¿a dónde voy o cómo funcionaría en caso de que sí estoy obligado a hacerlo? Bueno, mira, aquí hay dos temas. Primero, ver el tema de la familia, ¿no? De que si tu mamá o tu papá te da dinero, no sé, de cumpleaños, los de Navidad, etcétera, ahí, o sea, lo ideal sería que existiera un contrato de donación porque, va a haber que ver, si te hicieron transferencia, pues bueno, ahí lo podrías comprobar. En caso de una revisión lo podrías comprobar pues con el estado de cuenta de tu mamá o tu papá quien te lo haya depositado y el tuyo, la salida del dinero y la entrada, ¿no? Entonces, ahí están exentos del pago de impuesto al 100% por ser tu mamá o tu papá. Aplica para cualquier familiar en línea recta que es desde tu bisabuelo, abuelo, papá, hijo, nieto, bisnieto, ¿no? Todo lo que sea en línea recta. Eso es por un lado. Entonces, ahí no habría tanto problema y la verdad es que, o sea, dependiendo, ¿no? Qué cantidades te anden ahí regalando, pero, pues, la verdad no, o sea, el SAT no te va a revisar por una transferencia que te hagan tus papás una vez de 50 mil pesos, por ejemplo, o sea, no lo va a hacer. Eso es por un lado. Por el lado de que si un amigo, no sé, hay muchos, de hecho, a nosotros también nos llegan muchas preguntas, por ejemplo, de, oye, le pagué una cena a un amigo y después me regresó el dinero. Tengo miedo que se me cae el SAT. No, no te va a caer el SAT por esos montos. Absolutamente no. Depende de a cómo haya sido la pena. Donde haya cenado. Claro. No, pero en teoría, o sea, la gente, lo que sí es importante, yo creo, ahondar en este tema porque la gente tiene un poquito de miedo infundado, si se puede decir así, porque realmente no, o sea, el SAT no se va a fijar en que, ay, me depositaron 600 pesos el fin pasado y no es parte de mi nómina, por ejemplo, en un asalariado. No es parte de mi nómina y chin, y cómo lo registro, y cómo todo, o sea, no, realmente el SAT no se va a preocupar por eso, ¿no? Digo, obviamente tienes que tener una suerte pésima para que te llegara a pasar, pero realmente es de que casi 0% probable. Entonces, no, no se preocupen tanto por esos temas porque sí, como te digo, hay muchas preguntas que se repiten así al respecto que decimos, no, 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 o sea, luego después, no sé, ay, no, ya no puedo, no me deposites, dame lo en efectivo, no sé qué, y se preocupan de más por algo que realmente igual ni tendría por qué quitarte el sueño, ni mucho menos. Entonces, pues eso sería por el lado de los amigos, por así decir. Perfecto. Y ahora, y esta pregunta que también recientemente fue una, una fake news que anduvo dando vueltas por todos lados y que esta se va a resolver así rapidísimo, que es este tema de los depósitos en efectivo que yo hago, ¿pago impuestos por esos depósitos en efectivo? No, la respuesta es no. Existió en su tiempo la ley del impuesto a los depósitos en efectivo, pero esta prácticamente quedó derogada casi desde que llegó Peña Nieto. Entonces, si ya no es, no sé por qué se empezó a filtrar, inclusive también nosotros por ahí se sacó un video respecto a eso. No vas a pagar por los depósitos que te hagan en efectivo, vas a pagar en el caso de que tengas un ingreso, ¿verdad? O de tu actividad económica, por eso sí vas a pagar este, un impuesto, pero por el hecho de solamente recibir un dinero independientemente de cómo sea o por realizar algún traspaso entre cuentas, eso no. Eso no es motivo de pago, eso ya no existe. De acuerdo, pues ahí está clarísimo, rapidísimo. Y ahí les va la siguiente pregunta, ¿qué pasa en una situación en la que probablemente yo soy asalariado, no cumplo con esta situación de que los ingresos que tengo por medio de esa actividad como asalariado excedan los 400 mil pesos al año? Pero como ya mencionaban ahorita, pues a lo mejor el fin de semana yo agarro mi Uber y me voy a dar la vuelta y a ver qué sale o a lo mejor tengo por ahí y rento un cuarto en Airbnb o un departamento o lo que sea, es decir, tengo una actividad adicional a mi trabajo, digamos, de lunes a viernes con un salario fijo, ¿qué sucede ahí? ¿Sí tengo forzosamente que darme de alta en un régimen? ¿Me puedo quedar en sueldos y salarios? ¿Cómo funcionaría esto? Incluso pensando lo que vamos a suponer que ni entre las dos actividades yo complete los 400 mil al año por poner ya un ejemplo un poquito más así específico. No, mira, desde el momento en el que tú tienes un ingreso distinto al de tu sueldo, o sea, sueldos y salarios, estás obligado a presentar tu anual. ¿Por qué? Porque el deber ser es que te dieras de alta en el régimen de la otra actividad que también estás haciendo. Por ejemplo, como mencionas Uber, bueno, deberías estar en sueldos y salarios y deberías estar en régimen de plataformas digitales. Entonces, tributarías pues el sueldo que te cae a ti de tu nómina, la tributarías conforme a sueldos y salarios y lo que te caiga por el Uber lo tributarías conforme al régimen de plataformas digitales. Entonces, sí, como comentábamos al principio, uno de los supuestos en los cuales un asalariado tiene que presentar anual es cuando tengan una actividad distinta a la de sus, pues, a donde recibe el sueldo, pues. Entonces, sí, sí tendría que presentar anual y sí tendría, en teoría, que estar dado de alta en el régimen que corresponde a su actividad extraordinaria, por así decirlo. De acuerdo. Oigan, y ahora sí, vámonos, y esta pregunta también es, este, causa ahí sensación y conmoción y todo lo demás cuando hablamos también del tema de inversión en CETES y creo que aplica de una forma muy similar en estas inversiones que yo puedo hacer a través de alguna plataforma digital. El caso de CETES directo, pues prácticamente todo se da desde la plataforma que ellos tienen. ¿Qué pasa en este caso? Porque sabemos de arranque que existe ya en automático una retención del ISR, es decir, el rendimiento que yo recibo ya viene después de impuestos. La retención ya se hizo. Sabemos también que dentro de la plataforma de CETES directo y también en distintas plataformas de inversión se va a generar una constancia que yo puedo descargar de esa retención que se hace del ISR. ¿Qué hago con ese documento? ¿Para qué me sirve? Si es que me sirve de algo, supongo que sí en algunos casos, pero justamente cómo manejo esto porque a veces también y como bien lo decías ahorita Silvia, sucede que pues este miedo o esta tensión a sentirte fiscalizado, pues a lo mejor dicen, no, no manches, ¿para qué ni un centavo metro? Porque capaz si dicen que ando manejando ahí grandes cantidades y me van a empezar a perseguir con más furia, entonces mejor me quedo con la lana en la casa, que acuérdense que ahorrar en casa es lo peor que pueden hacer para sus finanzas personales si hay que buscar que se generen rendimientos. Pero entonces tenemos plataformas como CETES directo. ¿Qué pasa y por qué sí es importante conocer cómo funcionaría la parte de los impuestos ahí? Pues sí, mira, aquí de hecho la ley tiene un propio capítulo que es específico para los ingresos por intereses como en este caso es los CETES. Como los CETES están regulados por instituciones financieras, ahí funciona así. Tú haces tu inversión, no metes tu dinero y la plataforma lo que hace es agarra ese capital, sobre ese capital te hace una retención. De hecho, cada año cambia la tasa de retención, sale publicada la ley de ingresos en la federación. Entonces, en este año fue, si no estoy mal, el 0.97%, así quedó la tasa. Entonces, tú inviertes y sobre el capital que invertiste te hacen la retención del 0.97%. Entonces, la institución en donde tú invertiste, que en este caso Buenos CETES, lo que hace es te expide una constancia de retenciones en donde viene todo desglosadito. ¿Cuánto metiste tú? ¿Cuánto te retuvieron? Todo esto en el año. De hecho, está obligado a que tú ya la tengas, tú como inversor, que tú ya la tengas para el 15 de febrero de cada ejercicio. Entonces, bueno, pues eso es como la primer parte, ¿no? Después ahí hay de dos. Tú puedes elegir que esas retenciones que te hace la plataforma sean como tu pago provisional o tu pago mensual. Por ejemplo, una persona física con actividad empresarial que hace, pues paga sus, hace sus declaraciones mensuales y las paga. Entonces, tú como inversor, que pues en teoría deberías estar dado de alta en el régimen de ingresos por intereses, sería como si tú estuvieras haciendo tus declaraciones mensuales, puedes optar por que sean como tus declaraciones mensuales y en ese supuesto tendrías que hacer una declaración anual. Para eso te va a servir tu constancia de retención, para que tú puedas hacer correctamente tu anual. Ese es como un supuesto, pero la ley también establece que tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero presentar anual. No quiero y punto. Entonces, yo opto porque mis pagos, los que me retienen a mí, sean mis pagos definitivos. O sea, en lugar de que sean provisionales de mes con mes, que sean definitivos para que después ya no tengas que presentar un anual. Pero, nada más puedes optar por esta opción si caes en dos supuestos. Que tus ingresos por intereses no excedan de 100 mil pesos en el año y que sea tu única fuente de ingresos. que nada más estés dado de alta en el régimen de ingresos por intereses. No estés ingresos por intereses y suelos y salarios. No, ahí ya no aplicaría. Ahí sí tendrías que hacerlo como pago provisional, mensual y tu declaración anual después. De acuerdo. Y aquí entonces entiendo que, o sea, puedo yo decidirlo e incluso vamos a suponer que pues justamente y que yo creo que es el caso de la mayoría o sea, su único ingreso pues no es el rendimiento de sus inversiones. Digo que ese es como un gran objetivo en la vida que uno pueda vivir literalmente de sus rentas, de sus ingresos. Pero, este, si yo tengo, o sea, estoy como asalariado o estoy como RIF y tengo ahí una lana que estoy ahorrando e invirtiendo en esta plataforma que estamos ahorita hablando específicamente de CETES directo, digamos que, o sea, como que la opción así por default es que está, o sea, yo no estoy obligado sobre eso a presentarlo. Si tuviera la oportunidad de que hubiera alguna devolución, entonces, ahí sí puedo yo ya averiguar cómo hacerle. Y en este caso ustedes dirían que pues sí o sí necesito respaldarme de el apoyo de un contador para ver esta parte o puedo yo aventármela solito. Pues mira, de preferencia si puedes contar con, ahora sí que contar con un contador, este, si lo puedes tener, sí, sí de preferencia para que, para, la verdad, como están ahorita los impuestos actualmente, la autoridad sí trata de hacer la plataforma lo más, lo más sencilla posible, sobre todo a lo mejor presentar una declaración anual, sí, sí puede ser. Hay casos en los que no, o sea, si nos ha tocado hoy por ejemplo gente que está en sueldos y salarios exclusivamente, que a veces por algún error del sistema, oye, yo tengo todas mis retenciones que me hicieron en todos mis recibos de nómina, hay veces que no aparecen, sí, oye, ay, oye, cómo los busco, cómo los agrego. En teoría, sí deberías de poder hacerlo solo o debería de funcionar de manera automática entrar y decir, ah, mira, aquí están mis ingresos, aquí están los intereses, efectivamente, le das palomazo y para adelante, pero se supone que así está diseñada, pero si ya empiezas a encontrar alguna dificultad, yo sí te diría, sí acércate con un contador para que te oriente, sobre todo cuando tengas de dos o más tipos de actividades. Oigan, y aquí es importante también, y digo, siempre lo hablamos cuando platicamos, por ejemplo, de qué buscar en un agente de seguros, pues existen ahí una serie de pasos o cosas que yo tendría que evaluar para tener, digamos, que al mejor asesor en ese tema. Y por supuesto que necesito también siempre buscar al mejor asesor en temas fiscales porque es importantísimo y como en todo en la vida hay gente extremadamente profesional, ejemplar y maravillosa y hay gente que probablemente no lo sea tanto. ¿Qué tendría yo que evaluar así, digamos, tres cosas que ustedes consideren que debe de tener un buen contador a quien yo le pueda confiar mi estrategia fiscal y prácticamente mi vida en ese sentido? Pues mira, yo en esas tres cosas te diría, uno, mínimo que tenga experiencia en la misma actividad o en el giro que tú tienes, ¿sí? Por ejemplo, de que oye, si eres una persona que está en plataformas digitales, bueno, acércate con alguien que también lleve plataformas digitales, ¿sí? Oye, que estoy en el sector de transporte, que estoy en el sector de yo estoy por honorario, etcétera, acércate con personas que estén realizando ese tipo de, tengan esos otros clientes similares, ¿no? Para que conozcan y tengan varias situaciones porque digo, fiscal es tan grande a veces que no alcanzas a abarcarlo todo. Entonces, es muy importante eso. Otro punto sería pues que de entrada de todos estos temas que hemos platicado ahorita de que, oye, que si tengo la firma, que conozca de cómo se maneja la firma, cómo se renueva. O sea, salir de ese tipo de preguntas que si te lleva tu contabilidad electrónica o no te lleva contabilidad electrónica, si te va a entregar papeles de trabajo, ahí te vas a dar cuenta si realmente domina o no domina. Y yo pondría un tercero, pues trata de apoyarte siempre con alguien de que, oye, yo te puedo recomendar a esta persona porque si nos ha tocado ver muchos, digo, de repente llegan, híjole, es que tenía este contador y no sabía o ya no se actualizó, me metí en una bronca. Entonces, como que yo también buscaría un poquito de buscar alguna recomendación de que, ah, mira, yo estoy con esta persona o he visto que esta persona publica estas cosas. Entonces, sí te puede servir un poquito más o irte más un poquito por ese lado. Claro. Y la verdad es que para este tipo de cosas, pues la intuición es la que gana, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que realmente te genere esa confianza al momento de tú explicarle tus temas no fiscales, lo que tú tengas, que diga, ¿sabes qué? Sí me dio confianza, me gustó, como me explicó, se nota que es transparente, tiene una facilidad para hacerme entender estas cosas que la verdad a nadie le interesan tanto más que cuando ya están metidos en el problemón. Entonces, más que nada, bueno, si pudiera aportar algo sería eso, alguien que sea transparente, que te sepa explicar, que te dé la confianza, que tú digas, estoy tranquilo, mis números están perfectos, no pasa nada y cuando yo tenga alguna duda, alguna cosa de lo que sea relacionado con mis impuestos, va a estar ahí para mí, que sea tu aliado. Muy bien, en el caso, por ejemplo, de quienes trabajan como freelance o independientes o dicho de manera, un término muy feo, a mí se me hace un salvajismo al español, pero freelanceros, ¿qué pasa en esos casos en cuanto a bajo qué régimen tendrían que estar dados de alta? ya son personas físicas con actividad profesional, pueden ser RIF o qué sería lo más conveniente en estos esquemas, vamos a suponer un diseñador, un redactor, alguien que genera lo mejor que es un community manager, en fin. Ok, bueno, mira, aquí puede ser, de entrada hay que definir qué actividad estás realizando, ¿por qué? Porque existen dos regímenes principales donde trabajan los freelancers o los que nos ha tocado ver, uno sería persona física con actividad empresarial o profesional y el otro es RIF, régimen de corporación fiscal, ¿ok? Si tú eres una persona que para realizar tu actividad no requieres un título profesional, te conviene irte al RIF, ¿sí? Si, por ejemplo, en el caso, a lo mejor, un diseñador, un decorador de interiores, una persona que tiene una ferretería, una peluquería, etcétera, etcétera, el RIF siempre va a ser tu mejor opción, ¿sí? Obviamente hay que cumplir con los requisitos de que no hayas estado antes como persona física con actividad empresarial, por ejemplo, que ahí ya no te van a dejar estar en el RIF. ¿Por qué no te van a dejar? Porque el RIF tiene muy buenos beneficios, ¿sí? Como tener 100% de descuento en ICR el primer año. O sea, nada le puede ganar un 100% de descuento. Entonces, estar en RIF te ayudaría bastante cuando vas, que estás en este tipo de actividades o si vas empezando y no, y cumples con este requisito, por ejemplo, de no tener título o que no tengas más de 2 millones de pesos o más de ingresos en un año, que es otro de los requisitos, el RIF siempre va a ser tu mejor opción. Ya si de plano o ya estuviste en actividad empresarial o tu actividad si requiere un título, pues te vas a ir a persona física con actividad empresarial o profesional. Ahora bien, si dentro de tus operaciones entras en el tema de plataformas digitales que lo que tú realizas lo vendes a través de un marketplace de los que ya conocemos, pues no vas a ser ni uno ni otro, vas a estar en plataformas digitales. Entonces, hay veces que puede haber gente que está como freelance, pero sus productos los vende a través de marketplace. Entonces, pues los ingresos que tengas por aparte, pues vas a ser a lo mejor RIF, ¿no? Pero si vendes a través de plataforma digital, pues tienes que estar en los 2 regímenes, RIF y plataforma digital. Entonces, para responder la pregunta, depende mucho de tu actividad. Yo siempre recomendaría que en todos los casos buscar de que si encuadras en RIF, métete en RIF, ¿sí? Los beneficios de ICR y de IVA que te da, no lo vas a encontrar en ningún otro régimen. De acuerdo, sí, y hay justamente que conocer a detalle, hay que saber elegir. Decíamos, yo puedo estar en RIF y eventualmente puedo pasarme a otro cajoncito que puede ser ya actividad empresarial, pero no puede ser al revés, o sea, no me puedo regresar. Exacto, no te puedes regresar. Bien, bien, pues aquí vamos resolviendo varias dudas, esperamos que, pues ya sobre todas estas preguntas que traemos en este momento estamos platicando con Silvia Lozano, Abraham Delgado, son especialistas en este tema, son ellos de TaxFi, que precisamente se dedican a todos estos temas fiscales, de impuestos, y los pueden encontrar, les decía, están así tal cual como TaxFi, pero se pronuncia TaxFi, como Wi-Fi, en TikTok, en Instagram, con un montón de cápsulas súper cortitas, súper claras, útiles, y ahí van a encontrar de todos los temas estos y muchos más. Mientras tanto, vámonos con la siguiente pregunta, ya decíamos, pues ya vimos que sí, sí se puede estar en dos regímenes, y evidentemente, pues estará, pues tendremos que estar revisando los ingresos de cada uno de ellos, ¿qué plataformas entrarían en la parte de digital? Es decir, sobre, a lo mejor hay alguien que recibe ingresos de YouTube, por ejemplo, no sé si también ahí se contempla como plataforma digital o no, si nada más son estas como Uber, como Airbnb, que el universo, digamos, así que se tiene identificado hasta ahorita, porque digo, hasta ahorita, porque evidentemente es algo de lo que evoluciona de manera más rápida y constante, ¿cuáles serían estas plataformas que yo tendría que voltear a ver de achirrón si estoy recibiendo ingresos por ahí? Mira, ahí, bueno, este tema es la verdad súper actual, súper nuevo, y ya ves que en México siempre es, avienta todas las las reformas y luego vemos cómo las regulamos al CINE, ahí van poquito a poquito, y ahora regulamos eso, y ahora cambiamos la tasa de retención, ahora va a ser esta, pero bueno, en este caso para el tema de plataformas digitales, las que es bien sabido que te van a retener impuestos son, por ejemplo, Rappi, Uber Eats, Uber, Didi, Airbnb, todas estas, Amazon, Mercado Libre, todas las que, las que reúnan estos requisitos, que tú pongas tu producto ahí y ellos se encarguen de hacer la gestión de venta, o sea, que tú nada más lo pongas, el precio y todo, la descripción, lo que tú quieras, y que la gente pueda entrar a verlo y diga, voy a pagarle a la plataforma y la plataforma le va a pagar pues al dueño, no de la cosa, por ejemplo, si tú tuvieras tu propia página web, pues ahí no hay, no hay un tema, ahí no habría nadie que te retenga, pues si eres tú mismo, entonces, es cuando hay un intermediario entre tú y tu cliente, ¿no? quién te va a comprar, por eso, en este caso, por ejemplo, Amazon, tú pones tu producto, pones la descripción, el precio y demás y Amazon se encarga de todo lo demás, o sea, te recoge, por así decir, el dinero, te lo entrega a ti, toda esta gestión la hace Amazon, entonces, sería, cuando existe un intermediario es cuando sí te retienen impuestos. Perfecto, sí, esto es, la verdad es que sí es una novedad interesante y que hay que mantenerse muy atentos porque, vamos, es algo que va empezando, pero también a la par nos damos cuenta de que cada vez hay más personas que están logrando pues comercializar algún producto, vender algún servicio por medio de estas plataformas y sí es importante estar muy, muy al día de cuáles serían las obligaciones que nos implicaría. Ahora, ¿qué pasa? por ejemplo, si yo quiero saber si tengo alguna multa o un recargo, a veces podemos andar arrastrando desde hace mucho tiempo ahí alguna multa o recargo que ya nunca abrimos ese correo electrónico que teníamos vinculado, nos cambiamos de dirección, o sea, como que medio, según nosotros, pues ya le perdimos la pista, pero pues no, o sea, eso, eso ahí está. ¿Cómo podemos saber si por ahí traigo algún pendientillo con el SAT? Claro, mira, se podría, uno, platicábamos ahorita, de entrada, tener siempre vigente tu FIEN, tu contraseña para poder accesar al SAT. Dentro de la plataforma del SAT existe algo que se llama opinión de cumplimiento, sí, ahí lo puedes poner, obtener mi opinión de cumplimiento, ahí la generas y de entrada es un documento oficial donde el SAT te dice, oye, tú me debes esto, oye, si estabas obligado a presentar algún tipo de impuesto, que debo algún pago provisional, que debo algún anual, etcétera, etcétera, ahí te va a decir, oye, debes el pago de noviembre de 2020, diciembre de 2020 de ICR, de IVA, oye, debes tu declaración anual de 2019, sí, esa sería una forma de identificar en el caso de qué contribuciones debes, sí, ahora bien, si tienes alguna, alguna ya, un crédito fiscal como que inicia ya una multa, una revisión por parte del SAT que te diga, híjole, ya traigo esto en contra, buzón tributario, entrar a buzón tributario, ahí donde van a aparecer tus notificaciones, tus comunicados, tus mensajes, todo, te va a aparecer ahí, entonces, ya sea que tengas alguna multa que ya te haya puesto la autoridad o alguna revisión que traigas ahora sí que encima o algún impuesto que tú no hayas declarado, es irte a buzón tributario y revisar tu opinión de cumplimiento. Y ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita decíamos, ok, lo ideal es sí tener la asesoría, seguimiento de un especialista, un contador, ¿qué ocurre en el caso de que yo quiera hacer mi declaración anual yo solito? Digo, no requeriríamos todo un episodio para hablar exactamente cómo hacer la declaración, pero otra vez, algún, pues digamos, como atajo para llegar a ese punto y dónde puedo encontrar información para hacer mi declaración anual. Si tú quieres, para el caso de la declaración anual, si tú la quieres presentar así, digamos, que solito sí se puede, obviamente, yo lo recomendaría sobre todo en los casos en que nada más tienes, que estás por sueldos y salarios, que esas, digamos, de las más sencillitas, ¿sí? En teoría, sí está diseñada la página, tú entras a la página del SAT, literal viene, personas físicas y viene un botón tu declaraciones, nada más seleccionas tu declaración anual, en teoría debe de estar precargada toda tu información, todos tus recibos de nómina, vas a ver cuánto fue lo que te retuvieron, si tienes desopciones personales, ya te deben de aparecer precargadas, de que, mira, el CFDI de los honorarios médicos, el CFDI del seguro de gastos, los de la escuela, etcétera, ¿no? Se supone que nada más debes de estar palomeando, te va a generar por ahí tu saldo a favor, eso sería lo ideal, siempre tener ese saldito a favor. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de quienes ya presentaron 2020, que ha habido un montón de casos, de que no, nunca jamás en la vida se les hizo la devolución? O sea, si hay algo que se puede hacer o qué onda con ese saldo pendiente de devolver. Pues sí, existe el mecanismo de, si el SAT te avisa, obviamente igual, puso a un tributario, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me la rechazaron? ¿Por qué no me la rechazaron? ¿Qué fue? Y ahí te dice exactamente, mira, este recibito no lo tengo, o te faltó agregar esta situación, o yo no reconozco este CFDI, agrégalo, agrégame un estado de cuenta, etcétera, igualmente vía buzón, puedes solventar ese tipo de situaciones. ¿Qué sucedería en los casos en donde yo quiera también, pues ya, dejar ahí mi saldo, o sea, tengo saldo a favor, pero no quiero que me lo regresen, ¿puedo yo dejarlo para que de ahí se agarren mis impuestos? Es decir, ya para las próximas declaraciones de ahí se puede agarrar y ya me ahorro la pena de andar esperando el dinero. Si tienes un saldo a favor y no lo quieres solicitar, ¿sí? De que, oye, ¿sabes qué? Ya me generó un saldo a favor, lo quiero dejar, sí se puede, ¿sí? Vienen generalmente las opciones de que, oye, ¿qué quieres hacerlo? Si lo quieres en devolución, este, o lo quieres dejar para después compensártelo, ahí se puede quedar, en el acuse de tu declaración te va a aparecer, oye, te quedó este remanente, ¿sí? Y ya digamos que ya estamos en enero ahorita del 21 o del 20, o lo quieres utilizar hasta el anual, este, ese saldo a favor lo puedes ir utilizando para, si te sale impuesto a pagar de manera posterior, te lo aplicas para que ya no, ya no pagues. Perfecto, oigan, pues aquí está, está re bueno y tendríamos ahí un montón de preguntas todavía por delante, pero pues el tiempo premia, algo más con lo que ustedes quisieran cerrar, algún consejo, con base también en las preguntas que, que constantemente reciben en todo este contenido que comparten a través de sus redes sociales, en donde, eh, a veces por resolver una duda, yo sé que de ese mismo contenido salen otras 50 preguntas y que seguramente traen bien, bien, eh, reciente o bien fresca la información de cuáles son ustedes las preguntas que más reciben y las respuestas que ustedes también comparten de forma más constante y les agradecería si de esto que platicamos el día de hoy hay algo que se nos pasa que consideren que es relevante, pues que podamos cerrar con, con, con esos puntos. Pues, pues, primero complementando la, la última pregunta que nos hiciste, eh, igual para que la gente tenga conocimiento, vamos a sacar un taller relacionado con el tema de la declaración anual para personas físicas, entonces, así como comentaba Abraham, no es tan fácil hacerlo, o sea, igual, si estás nada más en el régimen de sueldos y salarios, puede ser que sí, eh, pues porque vienen precargadas tú, este, los conceptos, pero, eh, no todo el mundo está en ese régimen nada más, entonces, eh, pues para que sepan, ¿no? En caso de que digan, no, o sea, es que yo lo quiero hacer solo, la verdad es que no tengo confianza lo que sea, pues ahí va a estar, eh, ese, ese taller. Eso es por, por, por esa parte. Por la otra parte que nos comentas, pues mira, la verdad, con lo que yo me gustaría a mí, eh, concluir es que no le tengan tanto miedo al SAT, porque las cosas si las haces bien desde un inicio, de verdad que no hay ningún problema, o sea, lo que al SAT le interesa es que realmente tú estés cumpliendo con las obligaciones que te corresponden, simplemente eso, o sea, no, no hay por qué buscarle tres pies al gato, o sea, es, recibes ingresos, ¿de dónde recibes ingresos? Date de alta donde te corresponde, cumple tus obligaciones conforme al régimen que te corresponde, y se acabó, o sea, no hay, no hay mucho de dónde, y la verdad es que hasta eso es, eh, hasta cierto punto benevolente, porque mucha gente dice, no, son unos abusones, sí, puede ser que para algunas cosas se digas, híjole, chin, aquí me salió muy caro, pero existen las deducciones, existe todas estas cosas que igual la gente no tiene tanto conocimiento, de que puedes aplicarlas, eh, para disminuir tu base grabable, o sea, sobre la cual vas a pagar el impuesto, y nomás ven el número, dicen, chin, no, pues todo este ingreso, no, pues ya valí, no, pues no, hay maneras de hacerlo, obviamente siempre dentro del marco legal, pero, pero existen, existen facilidades, existen regímenes fiscales muy, 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 pues muy benevolentes, como lo es el RIF, este, asesórense antes de darse de alta, si ya traes en puerta algún proyecto, antes de que te des de alta, que te aboraces, primero consúltalo con alguien que sepa, con un experto, asesórate, o sea, que alguien te diga, oye, no puedes estar en RIF, oye, vete a RIF, te conviene a RIF, oye, te conviene a una SAS, si quieres ser persona moral, vas empezando, dale, o sea, hay un mundo de posibilidades que igual la gente a veces no conoce, y pues ese sería mi consejo, primero asesórense con gente que, que pues que tiene el expertise, para, pues para iniciar, con el pie derecho, pues el proyecto que traigan, que sepan que cualquier asesoría, es súper importante, y que un video de 60, de 30, de 15 segundos, nunca va a sustituirlo, entonces, bueno, nada más, como para cerrar con eso. Consideren siempre, sobre todo si trabajan ahorita con plataformas digitales, que es la novedad, consideren muy bien el tema de las comisiones que les van a cobrar, porque nos han tocado muchos clientes que, les estaba yendo muy bien con sus ventas en línea, y ahorita de repente me dicen, oye, es que toda mi ganancia se me va entre las comisiones, y las retenciones, y todo lo que me están poniendo, si yo le ganaba un 30%, le estoy ganando un 5, le estoy ganando menos de 10, entonces, ya ni siquiera se está volviendo negocio, porque incluso nos ha tocado ver gente que ni siquiera había considerado el IVA, ¿no? Que el IVA es, este, digamos, una operación normal, no lo tenían considerado, entonces, dicen, ya no hay negocio, se está muriendo, ya no puedo vender por plataformas digitales, porque ya no me sale, entonces, sí, asesórense, vean qué es lo que se va a hacer, este, y hay que tomar en cuenta muy bien en qué régimen van a estar, para que no vayan a tener algún problema. Digo, y puede ser algo, a lo mejor muy extremo, si quieren, pero, pero chance, por ejemplo, y ahorita lo decías muy bien, una cosa es que yo tenga mi, mi fondita, mi restaurante, y, y que perciba mis ingresos, estando ahí en el, en el local, que pudiera ser un RIF, pero la historia cambia, cuando ya utilizo alguna de las plataformas, decíamos, Rappi, Uber Eats, o la que sea, entonces, ahí ya la historia, ya, ya cambia, porque ya está este intermediario, en, en ese, en ese, en ese sentido, digo, incluso a lo mejor, considerar, si la inversión, o el gasto que estoy, en el que estoy incurriendo, por pagar todos los impuestos, y todas las comisiones, del uso de estas plataformas, a lo mejor, y haciendo un análisis, y digo, este es un ejemplo, de tantos que puede haber, pues a lo mejor me conviene, yo manejar ya mi propio servicio, a, a domicilio, ¿no? O sea, tener ahí el equipo de dos personas, que a lo mejor, sabes que, voy a reducir mi, mi rango de alcance, pero, probablemente termine, haciendo más eficiente, tanto el costo de mi platillo, yo también he escuchado casos, de personas que dices, que no manches, o sea, pues ya neta, ya no me sale, nadita, porque pues de un platillo, que a lo mejor, en el restaurante, te cuesta 100 pesos, a domicilio, ya le terminé perdiendo el 70%, ¿no? Entonces, si hay que evaluarlo, creo que es un gran consejo también, para estar muy conscientes, de hasta dónde, si es una estrategia, que apoye a mis ventas, y a mis ingresos, porque, acuérdense, vender un montón, no siempre significa ganar un montón, entonces, es importante, muy, muy importante, ese consejo, y para finalizar, este curso que nos mencionaba Silvia, ¿cuándo es, y dónde los pueden contactar, para recibir más información, sobre el curso, costos, horarios, todo, y de una vez, sus redes sociales, por favor. Sí, mira, ahorita ya estamos en los últimos ajustes, yo creo que estaría saliendo máximo, máximo, para finales de febrero, este, como quiera, vamos a estarlo anunciando ahí, por redes sociales, y todo, para que pues estén al pendiente, y respecto a redes, pues sí, nos manejamos mucho en TikTok, el TikTok es, arroba Taxfi, Instagram es, taxfi-mx, pues bueno, Taxfi, pero bueno, así se escribe, no Taxfi, y en Facebook igual, taxfi-mx. De acuerdo, pues ya están, muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo, por compartirnos su experiencia, y seguramente, pues de aquí, se resolverán varias dudas, por favor, acérquense, también, quienes nos están escuchando, quienes nos estén viendo, con Silvia, con Abraham, a través de Taxfi, ya decíamos, en Instagram, en TikTok, porque, seguramente, van a encontrar, ahí, les decía, tanto, estas respuestas rápidas, pero como bien decía Silvia, genéricas, y yo no puedo basar, mi estrategia fiscal, personal, en un video, que está dirigido, pues a grandes audiencias, que es como para darnos la idea, pero partiendo, de esas dudas, que les generen, estas, estas pequeñas cápsulas, pequeñas, dosis, de información fiscal, entonces, ya también, pues contacten, a Taxfi, para, que puedan profundizar, o busquen también, a un profesional, en el tema fiscal, a un contador, ya nos daban también, ahorita, Abraham, Silvia, algunos tips, muy buenos, para saber, con quién sí, y con quién no, sería, lo ideal, trabajar, jovenazos, muchísimas gracias, otra vez, les mando un fuerte abrazo, hasta, Nuevo León, y, pues ojalá, que esta sea la primera, de otras colaboraciones, que podamos tener, en cultura financiera, porque créanme, que acá, tanto ustedes, como lo ven todos los días, de este lado también, hay muchísimas dudas, en temas fiscales, y nuevamente, les agradezco, su tiempo, y el habernos iluminado, con estos temas, hombre, gracias a ti, por la invitación, sí, esperamos que, que se repita, este, y pues ya saben, que cualquier cosa, y estamos, al pendiente, de lo que sea, en nuestras redes sociales, por correo, etcétera, y también próximamente, nuestro podcast, así que, pues también, para que estén atentos, así es, listo, pues les mando un abrazote, cuídense mucho, y nos escuchamos, de nuevo, próximamente, gracias, gracias, y gracias a todos, los que están pendientes, de este episodio, ayúdenos por favor, a compartirlo, antes de que se desconecten, si ya llegaron, hasta este momento, y todavía no lo han compartido, una vez que hayan, terminado de reproducirlo, ya sea en alguna, de las, de las plataformas, de podcast, o en YouTube, como siempre les decimos, lo único, que gentilmente, les solicitamos, es que nos ayuden, a compartir, esta información, para que llegue, a más personas, que seguramente, les será, sumamente útil, yo soy, Daniel Urias, director y fundador, de cultura financiera, y recuerden, que ahorrar, y pagar impuestos, pues, pagar impuestos, no es bonito, pero, está bien, nos vemos, hasta la próxima. Y bien queridos, cultura y cuates, esto fue, cultura financiera, el podcast, esperamos que sigan avanzando, en el camino, del bienestar financiero, y nos escuchamos, en el siguiente episodio, hasta la próxima. ¡Gracias!